Este modesto hotel en Huejotzingo, Puebla, fue escenario de la incursión de elementos de la marina, lo que representó la tercera operación en la región en las últimas 24 horas. Venían unos uniformados, que decía marina, otros policía federal o algo así, unos de negro, y otros venían de civil, pero venían con pasamontáneos. Pero dice el dueño, que ya llegó, dice, no, que se llevaron las cámaras de video, o sea, el aparato de las cámaras que tiene de video. Los marinos llegaron buscando una persona en específico, aunque en primera instancia varios fueron asegurados, tras ello que solo una persona fue detenida. No sé su nombre yo, de hecho no fue su nombre de él, y yo no tengo esa capacidad para proporcionar ese nombre. ¿Se llevaron alguna bitácora? No, no se llevaron nada, nada más estuvieron registrando la libreta y eso fue todo. El operativo apenas duró unos minutos, ingresaron a esta habitación y se retiraron con prontitud, aunque después se efectuó una segunda revisión. Los de la marina, no, no más aquí. Los otros pues no más nos sometieron, nos golpearon y nos derrimaron a un cuarto de aquí del mismo hotel y eso fue todo. Ellos no hicieron nada, ellos no. O sea, los otros que entraron, los primeritos, ellos sí, o sea, hicieron un desastre. De hecho rompieron aquí una puerta y pues la otra también igual, la forcejearon. Se trató de la tercera incursión en las últimas horas. Las dos primeras ocurrieron en fraccionamientos de lujo de la capital poblana, aunque la marina no ha revelado mayores datos. Con imágenes de Álvaro Morales e información de Osair Viveros, Periódico Digital.